Al subrayar que Campeche es ejemplo a nivel nacional en el apoyo a los jóvenes emprendedores, el director adjunto de Nacional Financiera, Tonatiuh Salinas Muñoz, dio a conocer que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional de mayor demanda del programa Mi Primer Crédito. Señor gobernador, es para mí un gran gusto el poder decirles que ustedes ya se encuentran en el estado número ocho de créditos de este programa llamado Mi Primer Crédito a nivel nacional que ya jóvenes de Campeche han recibido para un solo propósito, ayudar al desarrollo de su entidad. Actualmente en el país hay más de 1.500 jóvenes que han iniciado su propia empresa a través de estos empréstitos con cero tasa de intereses. Hoy en el país ya son más de 1.500 los jóvenes que han iniciado su empresa con crédito joven. Se ha dejado prácticamente una derrama que está alcanzando los 500 millones de pesos a nivel nacional, pero que Campeche dice levanto la mano y quiero participar. Al día de hoy ya tenemos entregados un poco más de 6 millones de pesos y en los próximos 15 días estarán desahogando otros 7 millones de pesos para estar llegando casi a los primeros 15. El programa Crédito Joven conjunta los esfuerzos de los gobiernos estatal con el gobierno federal en apoyo a los jóvenes emprendedores que en Campeche suman actualmente 112 empresas identificadas y canalizadas que generan mejores y mayores oportunidades de desarrollo. Imágenes de Pedro Méndez y Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.